La llanta es como una estrella Bonita como una flor, esa mocita me tiene Lo quito mi corazón Me voy a suercar tu ente, porque yo quiero tu amor Si me dicen que la dejé, nos escapamos los dos Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo La camelo y el camela Sus besos me hacen feliz Ay que bonita es la vida Cuando ya estás junto a mí Me voy a suercar tu ente Porque yo quiero tu amor Si me dicen que la dejé, nos escapamos los dos Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que a ti te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que a mí te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira, solo te puedo dar amor Te quiero por mi fuerza, eso que no sabe